¡The Honey Cheek! Ahora sí, vamos a hacer la disminución. Fíjate muy bien. Tomo una lazada, introduzco el gancho en el siguiente puntito y saco otra. Tendremos tres lazadas en el gancho. Tomo otra, introduzco el gancho en el siguiente puntito y tomo otra lazada. Tendremos cinco lazadas en el gancho. Tomo otra lazada y esta va a pasar por las cinco. ¡Y listo! Así tenemos una disminución del medio punto alto. Es muy facilito. Haré dos puntos normales y vamos a repetir para que te quede más claro cómo realizar la disminución. Entonces, tomamos una lazada, introducimos el gancho en el siguiente punto y tomamos otra. Tendremos tres lazadas, aquí lo dejaremos en pausa. Tomamos otra lazada e introducimos en el siguiente puntito y tomamos otra. Así tendremos cinco lazadas o cinco bucles en el gancho. Tomamos otra y esta va a pasar por los cinco. Una disminución quiere decir que donde teníamos dos puntos, ahora solo realizaremos un punto. Recuerda que este video forma parte del curso básico de crochet, que la puedes encontrar aquí abajito en la cajita de información. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que cada vez que suba video puedas verlo de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!